Yo creo que necesitamos de una colaboración de todos para tener una evidencia científica y seguir trabajando y estudiando para beneficio tanto del propio profesional como la transmisión a los pacientes. Yo creo que en este momento la industria alimentaria, que es donde hemos iniciado, a nivel social y el impacto social de sus productos, de su promoción, de su publicidad en horario infantil, un montón de productos inadecuados, no es ninguna garantía de colaboración científica adecuada. Y creo que las sociedades científicas deben alejarse de la industria alimentaria para, ni por asomo ni de forma indirecta, avalar, entre comillas, cualquier tipo de producto, al contrario, mensajes de educación saludable, que son mensajes sin marketing, que son mensajes sin producto, que son mensajes por el bien de la sociedad. Yo creo que la colaboración de sociedades científicas, industria alimentaria en este tema y de la industria farmacéutica va a existir y va a seguir existiendo. El único problema es que se tiene que regular esa colaboración, se tiene que regular y que las sociedades científicas no solamente tienen que manifestar su deseo de transparencia, sino que lo tienen que realizar para que no existan estas halos de sombra que han comentado, tanto Vicente como Javier, y que cuando Javier vaya a la web de la FEC, pues que pueda acceder a cuáles han sido los ingresos de la FEC y cuáles han sido los incomes, las salidas también en que ha gastado ese dinero la FEC. Yo creo que esa es la clave, y en ese sentido van. Y yo les pediría a tanto Vicente como a Javier que se incorporen a las sociedades científicas, que ayuden a transformarlas, si quieren que van por el mal camino, que seguro que tienen recorrido de mejora, por supuesto, y nada más. Bueno, vamos, yo no voy a hablar por Vicente, pero yo ya estoy o en sociedades científicas o en lugares varios. A mí personalmente sí que creo que quería dejar muy clara la idea de que no solamente vale con la transparencia. Yo creo que hay cosas que van más allá de la transparencia, sino que vamos a acabar en el fetiche de la transparencia, en el cual con transparencia blanqueamos todo. Estoy totalmente de acuerdo con el cierre que ha hecho Vicente, y simplemente terminar con una frase de Neruda que me gusta mucho a este respecto, que dice que para que nada nos separe, que no nos una nada. Yo creo que ese sería un principio que debería regirnos a la hora de relacionarnos con ciertas industrias.